Las pandillas que ustedes conocen por la prensa que operan en Haití se financian por el mayor multimillonario que tiene Haití y que fue sancionado por Canadá, por Estados Unidos, pero no por República Dominicana porque ese es prácticamente quien tiene secuestrado el Palacio Nacional es el dueño de todas las estaciones total tiene al asesor financiero del Palacio Nacional del Presidente de la República y tiene además a una viceministra encargada de hidrocarburo que gana 10 mil y pico de dólares como asesora de Viaggio el haitiano multimillonario que financia a las bandas haitianas para que los haitianos salvan de pavoridos para este lado del país y para él hacerse multimillonario y el gobierno tolera y ese tipo, y a partir de hoy que el presidente sepa lo que me pueda pasar porque él sabe de qué tipo de banda estoy hablando son las bandas criminales que en Haití no permiten que nada pase y ese, cada peso que produce en la República Dominicana lo compra de armas, según dice la Embajada de Canadá y lo manda a la pandilla haitiana para mantener desestabilizado el pueblo haitiano y también para jodernos a nosotros dominicanos y es una vergüenza que en el Palacio Nacional hayan dos empleados de alto rango uno, asesor financiero del Poder Ejecutivo y otra, encargada de hidrocarburos de combustible nacional e internacional para que haya competitividad siendo representante de total de total no, de exacto entonces, ¿cómo es posible que pueda haber justicia cuando una parte es juez y parte es además la mafia pura como parte de la mafia fundamental de lo combustible del monopolio, del oligopolio y esa es una de las razones fundamentales por las cuales no van los combustibles hay otras razones pero de menor cuantud y cuantía como es la intermediación comercial los impuestos y otros pero la fundamental es esa mafia que diría el diario y que diría el asesor financiero del país